Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Padre, te damos gracias en el día de hoy, porque le diste las fuerzas al señor presidente para honrar el juramento que hizo cuando tomó posesión de respetar la ley y la constitución. Dale, oh Dios, ahora a doña Quisqueya que tiene sed, agua para que deba, de manera que los campesinos y los que vivimos en el pueblo no tengamos, oh Dios, tanta necesidad de agua. Bendice a la República Dominicana en el nombre de Jesús. Amén.